...nos que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE. CLASIFICACIÓN A. APTO PARA TODO PÚBLICO. INE. Hola amigos de La Nambeta, gracias por acompañarnos como cada lunes en estas transmisiones virtuales que estamos llevando a cabo. Y pues ahora hablando de varios temas, mucho del fútbol que sigue siendo la incógnita, cuándo se reanuda o si no se reanuda la actividad del torneo fictor pendiente de la Liga MX. También algunas medidas locales que se están tomando en torno a esta contingencia. Y la posible reapertura que se podría estar dando ya gradualmente en las próximas semanas. Así como otros temas que estaremos analizando junto con nuestro buen compañero Serge Román, que ya está por ahí listo. ¿Cómo estás Serge? Hola, ¿qué tal Ismael? Pues una semana me parece que fundamental para conocer el futuro de lo que va a pasar con el fútbol mexicano, con las instituciones también deportivas a lo largo y ancho del territorio nacional. El estado de Michoacán, por supuesto que también, porque pues la dinámica que se está tomando desde las instrucciones del gobierno federal, pues obviamente repercuten en todo lo que sea el manejo de actividades a lo largo del territorio. Habrá que ver qué es lo que pasa en esta semana y en los próximos días para el deporte nacional. Bueno, y también ya está listo por ahí nuestro buen amigo Eduardo Rubio. ¿Cómo estás Lalo? ¿Qué tal Ismael? Saludo a todos los televidentes y efectivamente pues hay bastantes temas en cartera para el programa de hoy. Y bueno, pues ya Serge tocó algunos puntos, ¿no? Sobre la liga, la contingencia sanitaria y algunas cosas por ahí que se irán desglosando según los contenidos que ustedes vayan marcando. Así es. Pues bueno, si les parece vamos a, me gustaría comenzar, Serge y Lalo, si me lo permiten. Por ahí me cuestionó alguna persona y tiene razón de que a los abonados no se les había tomado en cuenta y pues sí, ellos ya invirtieron, ya pagaron sus respectivos bonos. Y bueno, tuve la, pues, obligación de alguna manera de ponerme a investigar. Ya me comentaban en Monarca de Morelia que pues todo está a expensas precisamente de que se defina ese regreso o no a la Liga MX, lo cual como ya sabemos se va a definir el próximo miércoles en la reunión de dueños que se tendrá. Y pues de eso va a depender de los abonados cómo seguir. Lo que sí me señalaban era que no se puede ya tener una determinación tal cual para qué camino se va a seguir con la gente que ya invirtió su dinero. Pero sí se les va a proteger de la manera que no se vean afectados. Aquí si se reanuda, pues tendrán sus entradas normales y si no se llegan a reanudar el torneo, se buscará algún mecanismo para compensar a todos los abonados, que es una preocupación. Y que me señalaba por ahí la persona que me contactó, pues ningún medio ni nadie lo había manejado y pues andan con la inquietud. Pero bueno, esto es lo que les aclaramos. Hasta una vez que no tenga ya definido a la Liga MX el rumbo que va a tomar, se podrá también fijar una determinación en cuanto a los abonados del club de Monarca de Morelia. Pero por lo pronto todos están atentos a lo que suceda. Ya lo decía Serge, es una semana trascendental. El próximo miércoles se podría definir. Se maneja mucho esa posibilidad de que se suspenda el torneo. Yo considero que no va a ser así. Hay mucho interés económico como para que simplemente se diga ya termina y así. Y los equipos, las empresas, lo que más quieren ahorita, salvo su mejor opinión, es recuperar mínimo un poco del capital que han perdido hasta el momento. Así es. Y es el mismo mensaje que se está mandando pues desde las autoridades, ¿no? El comenzar a reactivar la industria, la economía, obviamente no poniendo en riesgo la salud de las personas, pero sí, al final de cuentas es la apuesta. Por eso en algún momento estudiando todo lo que se había dicho cuando se informó esta situación, la posibilidad de que existiera presencia de aficionados dentro de los estadios, que es muy complicado porque estas actividades pues se reactivan de acuerdo a cada una de las localidades. Si estás en un estado donde no hay casos, porque se va a llevar a cabo la reactivación, la nueva normalidad, esto que le llaman, por sectores, por estados, por municipios. Entonces, de acuerdo a, ahora sí que sería como un premio para la ciudadanía, los que hayan podido controlar la contingencia tendrán la posibilidad de llevar una vida lo más cotidiana posible. Los que no, pues tendrán que aguantar un poco de más tiempo. Es por eso que también hay que tener un poco más de responsabilidad como ciudadanos para poder salir de la situación lo antes posible. Y obviamente esto conlleva que se abra la posibilidad para tener acceso a estadios o incluso tener el mismo fútbol en la localidad, porque ya se había comentado en días pasados que esto podría ser dentro de las sedes que estén menos afectadas por la contingencia y llevar a los equipos a solo jugar las jornadas en tres o cuatro sedes en lugar de estar jugando constantemente y hacer los traslados. ¿Me va pasando la basura? Deja, voy a tirar. Bueno, se oye por ahí la basura, ¿no? ¿Qué va pasando? Fíjate que son trescientos cincuenta y tres municipios los que están en este momento, desde hoy se supone esa apertura, pero no está incluido ninguno que tenga al fútbol mexicano. Hay algunos, o una sede del fútbol mexicano, hay algunos que sí tienen, digamos, casos menores, pero pues veremos a ver qué tanto se da factible todo esto. Por lo pronto, Eduardo, ya en Alemania inició, ya se dio el nuevo respiro por el fútbol ahí en la Bundesliga, pero pues mucha gente, a pesar de que lo esperaba, se pierde ese sabor, ¿no?, de no ver aficionados en las gradas, que también es un elemento importante, pero bueno, pues primero está la salud. Sí, desde luego en cada país y según los casos que se hayan manifestado de coronavirus, pues tendrá gradualmente cada país retomar esta nueva normalidad que le llaman, ¿no? Y ciertamente lo que comentas de Alemania es con mucha precaución, bajo estrictas medidas de seguridad, y yo vería esto trasladándolo acá al fútbol mexicano en tres puntos muy concretos. El primero, definir si sí se va a continuar el torneo. Segundo, a los empresarios, a los patrocinadores, les interesa recuperar, como tú decías, parte del capital invertido, pero también, por ejemplo, si los partidos se hicieran a puerta cerrada, pues todo lo que es venta de localidades y ingresos por esquilmos, pues no se daría, ¿no? Y tercero, acordar también en esta junta de directivos el sistema de competencia, es decir, bajo qué condiciones se jugarían las finales, si se jugarían jornadas dobles, si se jugaría un tipo de eliminación sencilla, ya todo esto quedará a decisión de ellos. Y comentando lo que es de Alemania, sería importante no imitar, pero sí tratar de rescatar, acorde a las circunstancias de nuestro país, lo que sea conveniente para retomar las actividades aquí en la línea. Así es, si les parece, hagamos una pausa, regresamos para seguir platicando del tema. En Michoacán no te dejaremos solo, por eso creamos el Plan Emergente, para proteger la economía de las familias michoacanas. Sabemos el enorme esfuerzo que haces para mantener tu pequeño negocio, y para ayudarte, preparamos un crédito para que sigas adelante. También te echaremos la mano, para que no tengas que pagar el impuesto sobre la nómina, y cuidaremos que no te falte lo más básico en casa. Tienes nuestro respaldo y en los momentos difíciles, estaremos para apoyarte. Gobierno de Michoacán, Michoacán se escucha. Me pondré un cubrebocas. Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja, cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo, quitándolo por los resortes, y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Bueno, continuamos aquí en La Gambetta. Hablamos de estas opciones o la baraja que se presenta para el regreso de la Liga MX. Y bueno, ya lo señalábamos, en mi caso particular, considero que se va a continuar de alguna manera en el entendido y en la política que siempre sigue la federación, la Liga MX, de priorizar el plano económico, creo que se deberá continuar. Y yo creo que sí se deberá continuar por esa recuperación económica, pero también por justicia deportiva. Porque hay equipos que ya tienen todo, son 10 jornadas, con un desgaste económico, un desgaste deportivo, que creo que pues no se puede hacer un lado, ¿no? Así nomás, porque sí, creo que también hay que darle su justa dimensión, Certis. Sí, hay que darle la dimensión como lo comentas. Y hay que ver, al final de cuentas, qué es lo mejor para el fútbol mexicano, para los aficionados. Que queda claro con esta reactivación del fútbol en Alemania, por ejemplo, en este caso que comentamos, te das cuenta de la importancia, una vez más, como si no lo supiéramos, de la importancia y el papel que juega el aficionado. Realmente, por mucho que estés hablando de uno de los niveles más altos de fútbol, cuando no hay aficionados, no está este sabor de la pasión, del ambiente, de lo bonito del fútbol, que es convivir con el prójimo, con los demás. Me parece que se va un 80% de lo que es el espectáculo. Y sí me pone a pensar y a demandar, por así decirlo, a denunciar la experiencia que se le debe de dar a un aficionado cada que asiste a un estadio de fútbol. De ahí deben de apostar más los clubes. Me parece que deben de ser más enfocados en la experiencia y en lo que le dan a los aficionados, porque al final de cuentas son un factor importantísimo dentro de toda esta competencia. Y como estrategia dentro de los clubes, me parece que deberían de enfocarse aún más en los aficionados para poder mejorar todas esas experiencias que llevan cada 15 días a los estadios, ¿no? Pues sí, habrá que ver las dinámicas porque, bueno, está esta situación de sana distancia que hay que ir manejándola y en las multitudes pues es un poco complicado, ¿no? A ver qué se termina. Por lo pronto, Lalo, pues el miércoles será un día importante. Ojalá y si se siga, creo que si se ajustan en tiempos puede desahogarse y puede reiniciarse el siguiente torneo. Y incluso esto les va a traer mayores beneficios tanto a aficionados como a los propios directivos, ¿no? Que tendrán más partidos y por consiguiente más ingreso. Al final de cuentas eso es lo que buscan. Y la afición quedará contenta pues con con tener el fútbol que es lo que les agrada. Claro, todo mundo gana porque se dan las las condiciones o las circunstancias para que así sea. Desde luego, como comentaba Sergey, el aficionado tiene un lugar esencial en el espectáculo, es parte de la misma dinámica del fútbol y todo lo que implica, ¿no? Analistas, comentaristas, locutores, los mismos patrocinadores y por supuesto los jugadores. Algo que a mí me inquieta un poco es la cuestión del espectáculo que tanto el corto tiempo que tienen los jugadores para prepararse vaya a incidir en el rendimiento y por supuesto en la manifestación del espectáculo. Es algo que por ahí quedaría para... Pero a ver Lalo, en ese aspecto ¿no se supone que son jugadores de alto rendimiento que son profesionales que deben de tener una capacidad de recuperación rápida o de adaptación rápida? Pues sí, o sea, está el antecedente que así sea, pero también habrá que ver si este tipo de condiciones no son las mismas, o sea, no es lo mismo entrenar en casa en un espacio que entrenar con el grupo al aire libre, que hacer los movimientos tácticos, todo este tipo de cosas no es lo mismo. Entonces, yo creo que sí se va a ver diferente, es mi punto de vista, pero también hay que darle tiempo porque sí es un corto tiempo para prepararse, pero también está el antecedente que tú comentas de la forma física o esa pronta recuperación de la condición físico-atlética. que debería de darse no en determinado momento porque bueno, para eso están ellos especializados, pero bueno, ya veremos, en todo va a influir, creo que en todo se va a empezar, ¿no? Tendrán que hacer una, es un nuevo torneo y independientemente de cómo sea, hay que reprogramar unas mini pretemporadas, unos microciclos ya de trabajo porque ya se convertirán en tales, pues serán una serie de circunstancias que pues van a afectar por supuesto en el rendimiento futbolístico, pero pues son, bajo esa misma circunstancia van a estar todos. Sí, así es y varios clubes del fútbol mexicano han programado su reinicio de actividades para el primero de junio, pero hay que tomar en cuenta que hay otras actividades que tienen que retomarse, Ismael, y lo platicábamos una semana atrás, qué va a pasar con todos los contratos, se van a extender, va a comenzar la venta, se va a continuar hasta que termine el torneo con los jugadores que tienen o que estaban vigentes durante estos torneos, todo este panorama, qué es lo que va a suceder, Monarcas ya lo platicábamos, en cuestión de jugadores, 12, si no mal recuerdo eran 12 jugadores los que tenían fin de contrato, entonces, qué va a hacer Monarcas, le va a dar la prioridad, ya lo chequeé, son 17 jugadores, 17 jugadores, le va a dar la prioridad al, al, a reorganizar su, su, su asunto contractual con los jugadores, y tienen otro problema muy interesante, lo de Pablo Guede, si bien Pablo Guede en algún momento, ya ha salido a decir que su, su, su mente está en Monarcas, pues eso es incierto, porque también lo deja, dice, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, ni lo que pasa en el pasado, yo vivo el presente, eso también te deja en claro que, pues está abierto a cualquier posibilidad, ¿no? Que él no sabe si mañana va a llegar Colo Colo, va a llegar San Lorenzo, y le va a decir, eh, Pablo Guede, pues ahorita, esta es la apuesta, esta es la oferta que tengo sobre la mesa contigo, si quiere regresar, hay que recordar que para San Lorenzo es la primer opción para, eh, tener en el banquillo, en Colo Colo tuvo buena relación, lo sacaron por ahí nuevamente a la luz algunos días, no, o algunos periodistas incluso se metieron con él, algunos periodistas de Chile que había, eh, dejado una, una mala, eh, un mal vestidor, un vestidor muy caprichoso ahí en Colo Colo, y en San Lorenzo, pues lo tratan bien, como, como director técnico. Y fíjate que esta situación del contrato, Lalo, es, es muy importante porque te aseguro que no contempla el contrato esta situación, o situaciones extraordinarias, hay que ver cómo lo manejan, por un lado podría el jugador decir, pues no es una causa directa hacia mí, pero por el otro no estás cumpliendo todavía lo que se ha estipulado, o sea, ese va a ser un factor mucho muy interesante que habrá que analizar. Así es, Ismael, eh, pero qué te parece si vamos a una pausa y continuamos con el tema y qué es lo que está pasando también a nivel Morelia, a nivel municipal. Así es, vamos a la pausa. Nuestra salud mental es tan importante como la física. En esta fase de aislamiento obligatorio, además de tomar las medidas necesarias, te recordamos cuidar tu mente, evita caer en la trampa de las noticias falsas, organiza tus tareas, limpia tu casa y ejercítate. Frecuenta tus amigos y familiares a través de llamadas telefónicas, videollamadas o redes sociales. Si tienes un ataque de ansiedad, sufres de depresión o alguien de tu familia presenta síntomas, recuerda que podemos ayudarte. Gobierno de Michoacán, Michoacán se escucha. Por ahora, es momento de cuidarnos, de guardarnos y de reencontrarnos con nosotros mismos. Por ahora, redescubre la historia de tu país, que pronto podrás caminar las calles que fueron testigo de ella. Por ahora, juega en casa con tu familia, que pronto jugarás con ella en los mejores escenarios al aire libre. Por ahora, ojea un buen libro de arte, que pronto verás en vivo esas pinturas en los museos más fantásticos. Por ahora, baila frente al espejo, que pronto lo harás en el único antro en el mundo dentro de una mina. Por ahora, quédate en casa con los tuyos, que pronto los llevarás a la ciudad más bella de México. Por ahora, prepárate. Porque cuando todo esto termine, cuando todos estemos listos para reencontrarnos, te esperaremos en Zacatecas Deslumbrante. En Michoacán no te dejaremos solo. Por eso, creamos el Plan Emergente para proteger la economía de las familias michoacanas. Sabemos el enorme esfuerzo que haces para mantener tu pequeño negocio y para ayudarte. Preparamos un crédito para que sigas adelante. También, te echaremos la mano para que no tengas que pagar el impuesto sobre la nómina y cuidaremos que no te falte lo más básico en casa. Tienes nuestro respaldo y en los momentos difíciles estaremos para apoyarte. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, volvemos aquí a la gambeta y en esta última etapa del programa comentábamos sobre la situación de los contratos que se van a tener que reestructurar bajo qué condiciones pues ahí se tendrán que sentar a negociar directivos y jugadores. Yo creo que concluirán los jugadores porque incluso están manejando mucho ya están moviendo jugadores, ya dicen que Valencia viene, pero yo creo que todavía no es momento porque ni los mismos equipos saben todavía cuál va a ser el futuro. Primero de la competencia y luego de ellos con sus propias situaciones internas sobre todo en el ámbito administrativo. Sí, así es. Las decisiones como lo comentábamos en el bloque anterior, ¿no? Hay que esperar. Los clubes seguramente se van a, los clubes, los jugadores, los técnicos, los representantes seguramente se van a dar una chance por así decirlo para terminar. Primero terminar los torneos y ya después yo creo que por ahí en diciembre, octubre o a menos que lo quieran hacer todo continuo porque seguramente se juega la final e inmediatamente continuar con la, con el siguiente torneo porque si ya reactivaron me parece que no tiene caso este, hacer otro descanso. Vamos a pensar que este ya fue la, las vacaciones de verano para los jugadores, ¿no? Entonces yo creo que se va a dar el tiempo y seguramente después de, de, de este año es cuando se empezarán a mover las piezas. No creo por la situación de, de económica no solo de, de, de los clubes de México. O sea, esto fue o es a nivel mundial. Entonces me parece que muchos equipos van a estar golpeados económicamente y pues no vas a poder tener ofertas sobre la mesa. Ahora, qué bien, me gustaría hacer una pregunta o, o es la percepción que vivimos de aquí desde Morelia, pero me parece que Pablo Guede si es hoy el técnico de moda, no sé si ustedes lo vean así, desde que el Tata Martino lo subió a la mesa, me parece que Pablo Guede es el técnico de moda en el fútbol mexicano. Pues ha hecho bien las cosas y eso le ha dado cartel, sin lugar a dudas y sobre todo con un equipo que ha pasado muchas dificultades y que requería de un cambio y él se lo dio. Creo que eso también impactó hacia el exterior y pues sí, como dices, ¿no? Está de alguna manera cotizado. ¿Tú cómo lo ves, Lalo? Bien, lo que pasa es que pues al subirlo al barco, como decía Serge, sí genera esa cuestión de imagen, la cuestión publicitaria, sin dejar de lado los resultados que ha tenido. Es decir, es un binomio, un técnico no puede vivir sin resultados. Entonces, si a Pablo Guede lo han acompañado relativamente buenos resultados, el llegar a la liquida del torneo anterior, el llevar al equipo más o menos ahora en una posición posible de calificación y que Martín o lo nombre, pues eso lo pone un poco en los aparadores, ¿no? Y que la gente y los directivos o la prensa entre los reflectores a donde está él. Así es. Pues bueno, ya veremos, ya lo señalábamos al inicio, será una semana importante, trascendental y a ver qué sucede con el fútbol mexicano y por consecuencia con Monarcas Morelia. Pero vamos a cambiar un poquito de tema también a nivel local. La semana pasada les mostramos una entrevista con Jorge Díaz Acevedo, director de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, que nos hablaba sobre las medidas ya que se programan para un posible regreso a la actividad deportiva en el estado y ahora lo hicimos con el director del Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte, Francisco Torres Zambrano, que también nos señala algo de lo que será la actividad o ese regreso a la posible normalidad en los próximos días si así se dan las circunstancias. Vamos, si quieren escucharlos y ya comentamos. Nosotros estamos revisando todo lo que está ocurriendo en esto de la pandemia y cuáles son las indicaciones a nivel internacional para poder pues tener un poquito de precaución con respecto a las actividades deportivas y la práctica de la actividad física en ciertos sectores de las unidades pero también en la práctica de algunos deportes. Como por ejemplo la Universidad de Daipkomen o no lo siguiente de Holanda y en la Universidad de Bélgica hicieron una investigación sobre las facilidades de contagio o de correr, caminar y andar en bicicleta y ellos están ya un resultado concluyendo que bueno la distancia que debe haber entre cada corredor pudiera variar entre 10 metros dependiendo la velocidad del aire y toda esta parte. Entonces esa sería una por ejemplo a partir de ese análisis pues tendríamos nosotros que dar este tipo de estrategias. Aparte de los que ya se nos están diciendo los filtros sanitarios a la entrada nosotros ya colocamos en las unidades más grandes una especie como de charola pegada al piso donde pasan y puede haber agua con cloro o agua con cal que son componentes que neutralizan el virus y bueno pusimos unas líneas en la pista y creo la pista de las unidades para que la gente tuviera una percepción de la distancia que tiene que guardar a la hora de correr. Por ejemplo en los frontones ahorita la gente pareciera que no pero tenemos muchos usuarios de los frontones sobre todo más en los que sienten que en los que dicen en Indeco porque ahora tenemos una cancha. Ahí les empezamos a dar la idea es darles permisos que jueguen por pareja o sea solamente en el individual y si hay más retas pues que se queden afuera de la reja de la cancha que están revisando bueno han hecho están haciendo algunos estudios para qué posibilidades hay de contacto en las albercas y bueno han llegado a la conclusión de que no la alberca como tal no representa un riesgo para contenerse dentro de la alberca pero aquí tendríamos que buscar una estrategia sobre todo para el uso de vestidores irreales que es otro espacio que bueno sean grandes la cantidad de gente que nos visita pues siguen siendo reducidos ahí estamos ahorita diseñando una especie de una propuesta para la entrada antes de entrar a la alberca a vestidores quizá a lo mejor vamos a limitar el uso de la regadera a nada más nada se cambien y vamos a dormir en su casa lo que pasa también es que es más viable para los municipios que no presentan este índice de personas contagiadas pues volver a esta nueva normalidad de una manera pues relativamente rápida ¿no? y como bien mencionan ustedes y como se hace también alusión a Jorge Díaz Acevedo y a Francisco Torres Zambrano encargados del deporte en el estado y en la ciudad respectivamente pues ellos irán a través de los equipos de colaboradores marcando los lineamientos cómo se abrirán los espacios o se considerarán el uso de los espacios deportivos para que pues no haya un rebrote ¿no? y que la gente pueda de algún modo entrar en estas actividades físicas disfrutando de los espacios sin ningún tipo de riesgo pues bueno lo que es cierto Serge Lalo vamos a estar bajo nuevas dinámicas vamos a tener que enseñarnos a convivir con este virus porque ya va va a existir junto con nosotros y todo esto cambiará mucho nuestra forma de convivir ojalá sea para mejorar ahora sí que dentro de lo negativo pues venga lo positivo y que sea para bien ¿no? de nuestra sociedad así es así es y también a final de cuentas ser muy responsables con la higiene con al tener el contacto en todo lo demás desde que vamos a un restaurante o que vamos a un gimnasio o a un centro deportivo pues todo este todo este circunstancias pues va a ser que nos modifique que modifique nuestros nuestros hábitos esperemos tomarlo de buena manera el hacer ejercicio me parece que a final de cuentas es un muy buen hábito el estar bien saludable es un buen hábito el comer mejor también es un buen hábito este unas por otras y esperemos pues que todo esto todo esto mejore pues así es nos estamos despidiendo Lalo gracias gracias buenas noches pues buenas noches quédense en casa sí quédense en casa y pues vamos a enfrentar esta nueva forma de de enfrentar el deporte nosotros que estamos en mis cuidos por supuesto todo el ámbito social que implica otras cosas pero pues hacerlo de la mejor manera gracias y nos vemos hasta el próximo lunes el sistema michoacano de radio y televisión que nos vemos en el próximo